Martín Arredondo que no ha entrado de inicio esta mañana con el 13 pero sí lo hace en casi dos partidos de liga y Lee Manning, lo que decíamos, un poco el referente con sus 35 puntos y el dueño de los rebotes de esta mañana. Sí, al meter a Martín Arredondo lo que quizás esté buscando es José Artacho, es un poquito que haya una compensación entre la estatura de un equipo y de otro, por la envergadura, el poderío físico, o sea, mete un poco más de poder físico en detrimento de otro jugador que podría jugar de inicio como podría ser Albert Esteche. Además, Arredondo yo le llamo el asesino silencioso, que parece que no te hace mucho, y al final te ha hecho 12 puntos sin enterarte, es decir, que no es un jugador de acciones espectaculares pero es muy efectivo y aporta mucho al equipo en muchas facetas. Sí, es un jugador que siempre suma, o sea, a mí verdaderamente me parece larga masa el nexo de unión entre unas partes y otras del equipo. Pues todo dispuesto para el inicio del partido, cuando se pare la música, el salto inicial al cielo de Valencia, primera bola para Mirad del Bacete, maneja Caimars, se colocan en posición estática, ahora sale Alejandro Zarzuela, una baza importante presionar el balón, toca la bola, al final acaba llegando Agastrudri, Chudri, un jugador en el suelo, estaba, vamos a ver, le está indicando, advirtiendo al señor Forero de que no se meta en la zona, ¿no? Estaba intentando, había caído De Jong y le estaba indicando al colegiado que estaba intentando como gatear para meterse dentro de la zona y le decía, ojo que eso es técnica. Sí, pero vamos, el balón podría estar por ahí, por esa zona, también está bien parado, y ante todo que tengamos la seguridad que no haya lesiones. Pues sacará de fondo el conjunto baceteño con 11 segundos en el reloj de posesión, Gassrudri, balón arriba para Manning, le devuelve a Chudri, Chudri que aprovecha la pantalla, lanza por encima la mano de Rodney, rebote para Terry Baywater, corre Illunion, balón largo, largo, larguísimo, dentro de la zona está Alejandro Zarzuela, ganasta, primera ganasta del partido, una de las armas habituales de Illunion, esos pases largos. Jugada clásica de Illunion, Ale sale muy bien, tanto Ale como Pablo cogen muy bien esa posición, y Terry es un gran pasador. Ahora ataca al bacete, lo hace Gassrudri, lanzamiento que no va, rebote para Baywater, mira largo, pasa en profundidad nuevamente, Zarzuela para su hermano, Alejandro para Pablo, ganasta, interpretando a la perfección el contraataque, la generosidad entre hermanos, 4-0, comienza el partido espectacular. Tendrá que ajustar Eami a su balance defensivo, porque dos tiros de Chudri, ahí va con el tercero, esta vez sí lo consiguió, pero los dos que ha fallado, les han castigado con una canasta fácil. Recortaba a distancia Gassrudri con esa canasta, 4-2, ataca en estático Illunion, vamos a ver la primera vez que ataca en estático, con Baywater, le coloca la pantalla, ahí está Rod Hopkins, el balón interior, buscaba el lanzamiento acrobático de Zarzuela, el rebote para Manning, Manning largo, contraataque de Manning, que además de dominar la zona, domina la velocidad. Sí, corte, estuvo muy atento a esa pérdida de balón de Illunion, y la aprovechó, aquí cualquier error que cometa un equipo, el otro lo va a castigar. Pues así es, Baywater, mirado desde tres, Baywater, lanzamiento triple, que no va a rebote para dos de los tres jugadores de Albacete, que pasaban por allí, Gassrudri con la bola, con Kyle Mars, Mars con el balón, lanzamiento de más de siete metros, que no va a rebote para esa revuelta, se lo pasa a Hopkins, la bola para Baywater, Baywater que ataca ese 4-4, llega ya Rodney por dentro, busca en estático, lo hace Zarzuela, Pablo para Rod Hopkins, devuelve para Baywater, que han siete segundos, el balón interior para Zarzuela, para Alejandro, dentro, a una rueda se puso Zarzuela, para adelantar a su equipo, 6-4. Estaba muy cerrada la defensa de Amiá, pero descuidaron el lado débil, estaba muy fuerte sobre el lado del balón, el lado débil lo descuidaron, y pudo cortar fácilmente Alejandro Zarzuela. Ahí está, era Kyle Mars para Sudri, defiende en dos, Kyle Mars solo, puede tirar más allá del tiro libre, el balón que se queda corto, el rebote que lo coge en segunda instancia, lo buscaba Hopkins, pero se lo queda, el lanzamiento triple, convertido, de Gas Sudri, la bola que le había cogido, el menos 6, Kyle Mars, asistió a Gas, y bueno, pues estos tienen el gatillo fino, Sí, Kyle Mars ha empezado un poco fallón, y es un jugador muy de rachas, entonces hay que ver si estos primeros tiros que falla le afectan o no le afectan realmente. Pues perdieron la bola, sacará Albacete, ahí está intentando que no bajara a defender Baywater, estamos con 6-7, primera ventaja para Albacete, cuando restan 6-53 para llegar al final del primer cuarto, el balón para Gas Sudri, Sudri pase al otro lado para Arredondo, Arredondo que juega con Mars, se defiende esa revuelta muy abierta, el balón para Gas, la pantalla que le planta Manning, Gas que circula, puede doblar a un lado al otro, y le van a pitar la zona cuando ya tenía Franco el pase para Arredondo, esto también son rachas, los árbitros a veces te pitan las zonas largas, otras más cortas, es el criterio que están marcando en la Copa. Sí, vamos, aquí es zona, o sea, Gas Sudri tarda muchísimo en darle el balón a Martín Arredondo, entonces pues comete 3 segundos. Pues se tocó la bola de John, Zarzuela, Pablo, para su hermano Alejandro, quedan 6 segundos, a la revuelta, a la revuelta, ¡adentro! ¡qué importante esas canastas, es verdad, de los puntos bajos, porque cuando te dejan solo hay que sentenciar. Hay que meterla, cuando te la dan ahí hay que meterla. Pues pone por delante el Union, 8-7, alternativas el marcador, 5-50, es Caimás, tiene pantalla, tiene tiro, Caimás a tablero, infalible, le da la vuelta al marcador, 8-9, 1 arriba, Albacete, el partido que está vivo, un partido intenso, ahora es Baywater que mira de 3, Baywater, rebote para Manning, Baywater que ha intentado dos tiros, no se ha convertido, y también es jugador de rachas, Baywater. Sí, también lo mismo que hablábamos de Caimás, o sea, son jugadores, son tiradores, y un tirador, pues si tiene el día, te hace un traje, pero si no tiene el día, pues lastra a su equipo un poquito, tendrá que el buen tirador, que ve que no le entran, pues empieza a hacer tiros más cómodos. Pues ha habido falta personal, de Caimás, la anterior, jugada anterior, la acción anterior, y será bola para Ilunion, intentan hacer el man-out, sobre Arredondo, y ahora maneja Zarzuela, sube la bola, juega con Baywater en el lado derecho, la llegada de Alejandro, balón para Rob Hawkins, a una mano, falló, hubo falta, puede ser de Sara, revuelta, ¿se la han pitado al 9, o a Hawkins? Es que yo creo que no le ha visto el número a Sara, es que ha marcado una cosa muy rara, ha marcado un 6, y es el 26, pues primera falta personal de Sara, revuelta, y el balón para Gasudri, este que finta a Pablo Zarzuela, aprovecha el bloqueo de Arredondo, llega a la línea de fondo, balón exterior para Manning, desde el tiro libre, Manning, hierro, rebote para Hawkins, el gigante de Ébano, pasa para Pablo Zarzuela, que convierte el contraataque, jugada de la casa, jugada de los hermanos Zarzuela, para poner por delante a su equipo nuevamente, 10-9, 4-33 para acabar este primer periodo, ataca ya Kyle Mars, con la pantalla muy lejana, el bloqueo de Arredondo, Kyle Mars, puede lanzar, lo hace a tablero, se le salió literalmente de dentro, y ahora el que corre es Ilunion, lo hace por una acción de Baywater, van dejando jugadores detrás, Baywater defendido por Gas, por Gas, Sudri, se da la revuelta dentro de la zona, intentando salir, balón para Zarzuela, balón interior para Alejandro, Alejandro que convierte, muy cerrado estaba Alejandro, pero consiguió los dos puntos, 12-9, primera ventaja, y ahí tiene ya de 4 puntos, ahora abre brecha de 3, que no es brecha ni es nada, porque ahí está Gas, Sudri, intentando zafarse del marcaje de Baywater, busca alguien que le apoye al interior para Arredondo, se abre espacio el mexicano, Arredondo dentro, muy bien jugado, está jugando muy bien dentro, fuera, Amiab, y esta canasta en meritoria, porque Martín Arredondo está trabajando ahí, para ganarse una posición, y la verdad es que está consiguiendo buenas posiciones, al igual que Alejandro Zarzuela, debajo de la otra canasta. Pues le robó la bola a Manning, y además sale de costa a costa, se juega el 1 contra 1 contra Pablo Zarzuela, llegó hasta el poste bajo, el corte, entraba redondo, topo por Kyle Mars, Mars para Gassi, Gassi tiene que lanzar, tiro convertido de Gas, Sudri, 12-13, arriba 1, me va a dar 3-0-5, va a sacar Ilunion, y bueno, pues la acción anterior, una acción muy meritoria de Manning, ya no solo por robar el balón, sino como sale el tío tan grande en velocidad, ¿no? Sí, es un jugador muy completo, el concepto de los jugadores grandes ya ha cambiado mucho, en el baloncesto en silla de ruedas, igualmente tú recordarás, Juanjo, que los jugadores grandes no tenían una gran velocidad, un gran manejo de silla, pero ahora, vamos, o sea, son auténticos atletas. Pues le pusieron el tapón a Pablo Zarzuela, sale en velocidad, Amiaz, lo hace por mediación de Gas, se para en el triple, lo intenta, lanzamiento de 3 de Gas, Sudri, lo escupe el aro, lo repele, se la queda, el jugador colombiano Hawkins, que juega con la bola, se planta en el tiro libre, asiste a Baywater, Baywater aprovecha circulación, el balón, tiro de Baywater, convertido, se encontró consigo mismo Terry Baywater, y estas canastas son las que te quitan también mucha presión al tirador, ¿verdad? Sí, rompes la tela de araña, y a partir de aquí, pues veremos Terry si coge confianza, lo que puede hacer, es igual que Gas, que está con confianza, está tirando tiros, quizás no sé hasta qué punto es importante que Illunion ya conoce esta pista, ha jugado en estos aros, que son bastante diferentes a los aros de la pista 1, que estaban como un poquito elevados de la punta, estos están más planos, pero el aro de la canasta donde ataca Miab, es un aro un poco puñeterillo, porque en cuanto que toca un poco el aro, se sale la bola. Pues de momento no está suponido ningún problema para Gas, y Sudri que ha anotado otros dos puntos más, ha habido un doble cambio en Illunion, ha entrado con el número 12, el capitán de este año, Bill Lazan, y el número 5, Danny Sticks, que se ha recuperado ya al juego habitualmente, después de experimentar sus formas físicos, ataca el conjunto manchego, por mediación de Cael Mars, juega con Manning, Manning para Gas, Gas en el poste alto, la redonda, redonda, redondo, y se salió de dentro, le escupió el aro, el rebote largo para Zarzuela, a punto de perderla, se planta, le dejan solo, ni tú ni yo, y al final Pablo se aprovecha. Sí, Cael Mars sale relajado, pensando que Pablo Zarzuela, como iba muy desequilibrado, no iba a lograr estabilizar la silla y encarar, y la verdad es que ha sido un buen gesto técnico de Zarzuela, yo creo que este quinteto ahora de Illunion, puede hacer más daño a Miab, es un quinteto más rápido, y es un quinteto en el que pueden hacer las ayudas y llegar mucho mejor. Lanzaba y cogía el rebote a redondo, la bola que sigue siendo para el conjunto mancheo, 14 segundos, cuando resta un solo minuto, minuto redondo para acabar este primer cuarto, se nos está pasando rápidamente por la intensidad del juego. Ahí vemos al entrenador, hoy manchego, el año pasado en el Union. Lanzamiento de Cael Mars, el rebote para Bill Laysan, sale en velocidad el trabajo. Ya tiene trabajado el man-out, Pablo Zarzuela, o sea, eso lo tienen totalmente metido en su ADN. Y el uno le hizo el trabajo sucio al otro, para que notara esta ocasión Alejandro, 18-15, tres puntos arriba, Sudri, lanzamiento de tres, Sudri convierte. Está con mucha confianza Sudri, con muchísima confianza, y de momento manteniendo a su equipo. Ahí está el triple de Sudri, partido igualado, juega Pablo para, el número 12, para Laysan, Danzan para Pablo, el rebote que va a favorecer a Ilunion, quedan ocho segundos, les va a quedar un último ataque, el balón sobre la ventaja de altura sobre sí mismas, de Laysan, dentro, anotó Bill Laysan, cuando faltaban dos segundos, y les sirve para marcharse al final de este primer periodo con 20-18, la verdad es que, bueno, un partido intenso lo que hemos visto hasta ahora. Sí, sí, vamos, esperemos que para el bien de todos los aficionados al baloncesto en silla de ruedas, el partido siga por estos derroteros, porque, vamos, para los entrenadores y los jugadores, no sé, los jugadores se divertirán mucho, los entrenadores sufrirán más un partido así, de tantas alternativas, pero estos partidos son los que te hacen crecer y disfrutar y decir, me encanta lo que hago. Pues mira, la diferencia entre los dos equipos es de dos puntos, pero en porcentajes tenemos que Illunion está en un 62%, un acierto muy, bueno, ha habido muchas entradas, muchos unos contra cero, muchos tidos interiores, y en cambio Albacete está en 42%, que la diferencia de porcentajes no se refleja en el marcador. No, porque a mí ha tenido más posesiones que Illunion, entonces, al tener más posesiones, aunque tu porcentaje sea menor y date cuenta que a mi ave está jugando exterior, o sea, prácticamente, tiros interiores ha habido el contraataque de Manning y la canasta de Martín Arredondo, todo lo demás ha sido exterior. En Illunion, el tiro exterior ha sido uno de Terry, uno de Bill, Leizan, y el resto han sido los hermanos Zarzuela y una de Sara Revuelta también debajo del aro. Ahora, posiblemente, Artacho meta cambios en la rotación y la rotación del equipo Manchego pues también tiene peculiaridades, que cambia un poco el estilo de juego, puede tener variantes o igual no hace cambios, igual mantiene, pero no es la costumbre, Artacho también suele confiar en... Hay que dar confianza a todos. Yo creo que este quinteto va a seguir, mientras que vaya la cosa como va, va a seguir. O sea, date cuenta que prácticamente está jugando con los más grandes que tiene, quitando a Dan Haikos o a John Hernández que podían entrar, pero De Jong es un uno con una envergadura tremenda. Ahora, en este último tiro, es que a Bill Leizan le ha costado tirar por encima de De Jong. Pues va a comenzar el segundo, cuarto, es Ilunion quien pone la bola en movimiento, lo hace por mediación de Leizan. Está jugando con cuatro torres Ilunion, el balón para Pablo Zarzuela, un poquito más allá del tiro libre, Leizan en buena posición, Leizan que se lo piensa, Leizan que tira, balón al hierro, rebote para Manning. Ahí juega Sudri, que decía anteriormente, Juanma, que es el que está manteniendo en cuanto a puntos a su equipo. Ahora, Skyl Mars, en el poste bajo, el corte de Manning, balón para... Bueno, pues era casi un pase para Manning que pegó en el hierro, el rebote ahí, mucho más complicado lo tiene ahora lo que comentabas, ¿no? Manning, claro, con las torres, no es lo mismo que esta mañana para hacerse dueño de rebote y rebote en ataque. Sí, porque el cambio de Leizan por Terry Bywater, Terry Bywater te da unas cosas y Bill Leizan te da otras cosas. Entonces, en defensa, Bill Leizan puede parar mejor los cortes que pueda haber en la zona, puede salir a las ayudas sin ningún problema, tiene más envergadura y puede dificultar más el ataque de Amiap. En el ataque de Illunion, pues bueno, son cosas diferentes. Te puede dar otra serie de cosas, no el tiro, por supuesto, de Bywater, pero otras cosas. Anota Pablo Zarzuela, 22-18, arrancó con fuerza este segundo cuarto, la bola que la iba a Redondo, ataca a Amiap intentando recortar distancias, a Redondo que busca a Kyle Mars, más defendido por Pablo Zarzuela, se va bien del bloqueo, intento, no se entendió con a Redondo, bola perdida por Radbacete por el pase de Kyle Mars y será Illunion quien saque, la lleva Stis con Leizan, le va abriendo camino Stis, van a jugar la ventaja de altura y el balón interior es para Alejandro Zarzuela, lanzamiento de Alejandro al hierro, el rebote que se lo queda, Gas Sudri, Sudri con la bola, ataca en estático y Amiap del Bacete, salía Pablo a Gas Sudri, le traban un poquito por detrás, el balón para Kyle Mars, la pantalla cayó al suelo, Dani Stis que va con todo y lo que ha sucedido es que han parado el juego, no ha habido falta. Sí, pero el balón estaba muy cercano, lo tenía Kyle Mars en la mano y yo echo de menos en Amiap un poco más el tiro de Kyle Mars y lo tienen difícil para meterle el balón a Limanin pero tienen que abrir la defensa, si quieren hacer algo con Limanin dentro tienen que abrir la defensa a base de acierto de Gas Sudri y Kyle Mars que llamen la atención de los jugadores de Illunion para que al salir dejen huecos para que Limanin pueda buscar una buena posición interior igual al que Martín Arredondo entonces es importante el trabajo de De Jong pero De Jong está trabajando mucho con Martín Arredondo y no están logrando en todas las ocasiones conseguir la meta que quieren conseguir. Protestaba Vaquero entrenador de Illunion le van a dar 14 segundos nuevamente a Amiap porque cayó el jugador de Illunion entonces para no perjudicar al atacante el balón para Kyle Mars defiende Dani Sties Kyle Mars un balón para Sudri Sudri con Hawking delante balón perdido el pase no fue bueno pero tuvieron la fortuna de que pegó en la defensa el jugador de Illunion 7 segundos ahora sí pero están encontrando dificultades para meterse dentro quizá José Artacho les ha dicho que tienen que aprovechar balones interiores o algo pero les está costando otra vez por los suelos Dani Sties que está más en el suelo que levantado va con mucho impetu además ha vuelto con fuerza de la lesión con ganas cualquier jugador que salga en esta Copa del Rey más ya en unas semifinales va a salir con unas ganas a tope o sea no hay más que ver las caras que tienen los 10 que están en la pista Esgas Sudri 9 segundos recibe el bloqueo que le pita en la falta en ataque a Kyle Mars sí no frenó no frenó la silla y se llevó a Pablo Zarzuela por delante cayó Pablo Zarzuela la falta personal de Kyle Mars posesión para Illunion que gana 22-18 8-0-4 tan solo han transcurrido dos minutos de este cuarto importante el trabajo que están haciendo ahora los jugadores de Illunion para que no lleguen los jugadores de Amiab a colocarse en su zona y así ya crear esas desventajas para el defensor Pues es Hawkins el que lanza tablero desde arriba desde el andamio el gigante de Ébano colombiano anotó sus dos primeros puntos para colocar Illunion 24-18 6 arriba Sky Mars invierte el juego al lado izquierdo ahí está Sudri ahora defendido muy arriba por este caso por Pablo Zarzuela le puntea también Hawkins el bloqueo de Manning sale bien se va lanzamiento muy forzado muy complicado se va al suelo Leizan hubo choque de trenes y puede ser que le piten la falta a Manning aunque parece que llevamos no llegamos a tres minutos de este cuarto pero parece que Illunion ha cogido una dinámica positiva y Amiab está en en una línea de un voy a probar que puedo intentar están más espesos verdad en ataque si 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 les está costando les está costando Gas Chudri ha fallado un par de tiros ha perdido un balón ahora tiene el problema con la rueda y era quien estaba manteniendo ofensivamente al equipo pero claro es que contra en un partido de este nivel solo con un jugador no te vale o sea un jugador no te va a meter 70 puntos que se pueden ir en este partido alrededor de entre 70 y 80 puntos jugando a este nivel es la media que llevamos fíjate ya estamos en en 20 de media en el primer cuarto pues si no baja mucho 70-80 lo comentabas ataca Pablo Zarzuela el bloqueo de su hermano tiene a Lyson arriba balón para Hawkins Hawkins que puede lanzar fíjate la envergadura de John que llega prácticamente a los brazos de Rodney Hawkins pues ha robado Albacete Amiab para John de John para Kyle Mars le sale Stis le sale Romney puede doblar el corte antideportiva y vamos a ver si vale tiene que valer vale la canasta el pase ha sido el pase de el pase de Kyle Mars ha sido maravilloso vamos lo ha colado por el único hueco que quedaba pues ahí vemos la repetición de la acción como penetra Manning me anota la canasta saca la personal de Dani Stis y además era un tiro adicional bueno tres tiros tiene que ser antideportiva no es un tiro y luego la posesión vale porque cuando es antideportiva no son algún tiro más pero al valer la canasta es el tiro adicional y la posesión pues anoto el tiro libre adicional 24-21 bola para Amiab de Albacete Gasudri devuelve para Kyle Mars más defendido por Leizan en bloqueo de arredondo balón interior la piscina ahí se desenvuelve como nadie Lee Manning pero le cerraron el paso las seis manos madrileñas y ya corre y Lunion lo hace por mediación de Leizan es un 2-3 ha habido falta ha habido contacto fuera de cámara y debe ser de Kyle Mars o de Manning de Manning de Manning le pitan la falta la segunda la segunda de Manning problemas relativos pero vamos es un jugador de referencia en las dos zonas sí pero veo ahora que Amiab está un poco más más nervioso en la pista se ve como más asentado el Union lo que pasa es que claro con el talento que tienen estos jugadores de Amiab la diferencia es mínima son tres puntos de diferencia pues va a ser va a ser atendido en el banquillo Alejandro Zarzuela ha podido sufrir algún golpecillo o algún corte con la silla de Leiz Manning que pueda haber tenido en esa acción y va a haber cambio va a entrar Ramadou por primera vez en el partido otro jugador que también puede aportar cosas distintas sí es un jugador que no tiene la velocidad que tiene Alejandro Zarzuela tiene también mucha envergadura y bueno es un ahí en defensa puede ser un valladar duro de roer mueve la bola el union lanza desde el tiro libre cómodo Bill Laitan para colocar el 26-21 6-15 para llegar al ecuador del choque la bola para Gash Sudri Sudri con la pantalla muy arriba de Manning abre espacio se encuentra en el poste bajo le puntea la bola y le tapona era Hawkins pero recupera el union perdón que hay más el rebote para Leizan Leizan con Pablo Zarzuela Zarzuela que progresa el abre camino Stispo y ahora ha entrado el balón y ojo que esta sí que es importante no, no, ha pitado un ataque le ha pitado un ataque bueno pues no sé no nos pronunciamos pero yo quiero ver la repetición le mete la silla a Manning y se apoya bastante clara bueno pues de ser la tercera falta en ataque recupera la bola el conjunto Manchego ahí está Kyle Mars para Gash Sudri el bloqueo la cinta con la cara se va al poste bajo le puntea otra vez Rodney Kyle Mars con problemas lanzamiento solventado por parte de Kyle Mars rebote para Madhu intenta correr Illusion por mediación de Leizan ahí está Pablo Zarzula ya el tren para Leizan en el poste bajo bueno pues han parado el juego porque estaba Kyle Mars tendido en el suelo el nivel defensivo de de Illusion ha subido muchísimo ya Rodney Hawkins no es lo que te pueda taponar sino los tiros que hace que no metas los tiros que hace que desvíes que se encoja la mano y eso es muy importante tan importante como es el lanzamiento del Bill Leizan desde el tiro libre con De Jong delante y la defensa de De Jong que llega a los hombres altos de Illusion cuando van a tirar llega y ahora ha sido el que ha hecho que Bill Leizan desvíe el tiro y lo falle Kyle Mars defendido por Amadou hubo falta se la queda el bueno de Amadou va a ser su primera falta personal ahí vemos la repetición como le golpea ya cuando se ve un poquito desequilibrado y el mismo lo reconoce 26-21 4-55 para llegar al descanso pondrá el balón en movimiento Gas Sudri José Artacho que no ha realizado cambios en lo que llevamos de partido si ha movido el banquillo un vaquero el balón para Sudri que es el que lo busca le dice Arredondo cógela tú Arredondo que puede lanzar Arredondo que arma el tiro Arredondo que lanza y convierte buena ganasta después de varias fintas hasta lograr esa seguridad del balón sentirlo en las manos y realizar el tiro el asesino silencioso Arredondo Martín ahora ataca a Illusion Leizan dentro de la zona como se desenvuelve no vale la canasta hubo falta de Caimars que igual es la segunda puede ser la tercera de Caimars vamos a ver qué tablilla levantan tercera pues es la tercera un problema se mete claro no rotar también las faltas se las quedan siempre lo mismo y más con el nivel de intensidad que hay en el partido y eso que el primer el primer cuarto ha sido un guante blanco no sé si ha habido dos faltas en total ahí la tiene Rodman Hawkins el balón para Pablo Zarzuera tiene la pantalla de Madú arma el tiro Pablo balón al hierro entra llorando dos puntos más para Illusion Artacho para el partido y bueno pues casi podemos escuchar a ver si podemos escuchar lo que dice Artacho porque además como ha pedido el tiempo muerto a ver cómo intenta sí es interesante escucharlo bueno pues en este no podemos no podemos oírlo pero vamos a comentar 28-23 4-21 comentamos venimos comentando las sensaciones son distintas la ventaja de 5 puntos pero pero Albacete está muy espeso en ataque sin encontrar esos no se encuentra tan a gusto como se encontraba al principio de partido han empezado con muchísimas ganas con muchísimo acierto yo creo que es el momento ahora que José Artacho ha pedido el tiempo muerto de sacarla de segunda unidad y es posible que ahora realice algún cambio para darle un poco de intensidad tanto en defensa y un poquito más de acierto y de visión en ataque porque está llegando un momento en que Gass Chudri ha dejado de ver aro ha dejado de colocarse en posiciones exteriores subiendo él la pelota y manejándola y colocándose en unas posiciones cómodas para él donde estaba encestando para meterse en posiciones un poquito más interiores y quizá ahí hay demasiado poderío físico por parte de Illunion si juntas a tres jugadores tuyos también dentro el lío que hay ahí dentro es tremendo no hay espacios para jugar Kallmar se debería ofrecer un poquito en estos casos para que saquen el balón y puedan tener una amenaza de tiro exterior pero de momento no está siendo así entonces mira ahora ves hay unos cambios cambios de vida importantes ¿verdad? sí, sí, sí yo por ejemplo a mí no sé me sorprende a mí Dan Haikov que es un jugador que en cualquier equipo estaría jugando 30 minutos por lo menos claro aquí todavía que no haya salido ¿sabes? en momentos donde se necesita a lo mejor su tiro o algo quizá lo esté reservando para los dos últimos cuartos pues ataca pues ataca el caracoleo de Gasudri tira hierro balón para Bill Leizan decíamos que ha entrado John Hernández Lourdes Ortega y Esteche el balón para Jocky Roth ahí es infalible es imposible complicado defenderle dos puntos más para el colombiano 30-23 y presiona se va arriba Ilunion sale bien de la presión pero a punto de perderla Esteche la recupera le defiende Danestis la pantalla para John Hernández es un dos para dos con la ayuda del defensor de Lourdes un tres para tres muy escorado pues le van a pitar la falta a Madú sí, era una falta innecesaria porque ya Johnny estaba marchándose hacia atrás y tenía totalmente perdida la opción de tiro y complicado pasar a alguien porque tampoco tenía sí, estaban bien encerradas las líneas de pase y aparte es que lo que te decía antes sobre Caimars ahora mismo lo volvemos a ver que es que no se ofrece nadie a la hora de sacar el balón o sea, todo el mundo se queda parado en su posición en vez de subir a alguien crear un triángulo de ataque para que haya diferentes posibilidades de jugar Ahí mueve a mí balón para Ino Hernández lanzamiento típico del cucuteño que se queda corto el rebote para Leizan Leizan para Pablo Zarzuela este juega con Hawkins con Rodney falta bueno, falta de las que es imposible que no te piten esa es la que ha hecho Esteche para parar el ataque bueno, algunas de esas hemos visto que no se pitan pero ese carrazo es una falta con la punta de la silla le han visto para que no siga casi le dio en la espinilla serán dos tiros libres para el colombiano a veces es que tienen que tener cuidado con estas faltas porque es una falta que le haces a 8 metros del aro y ya regalas dos tiros pues ya ambos equipos están en el en el bonus El colombiano que anota el primero Hawkins con el segundo Bota con la zurda toma aire el balón al hierro el rebote para Manning 31-23 solamente sumó un punto 3-0-1 lo que resta para llegar al Ecuador del envite John Hernández maneja pone pozo Marión Hernández puede penetrar deja para Caimars perdón para Gas Sudri Sudri para Manning va a tener que tirar 8 segundos se coloca la pantalla para Gas Gas que va a tener que tirar juega por John John sí que ya no le queda más remedio que mirar aro anota John Hernández sobre la bocina 31-25 se pone a 6 y ahora han movido con mucha con mucha tranquilidad ¿verdad? Bueno más que mover han tenido el balón entre uno y otro que no se decidían y la aparición de John Hernández pues les ha salvado de decir mira que está aquí y ha metido John una buena canasta Ahora lo hacía Madru Diallo en la otra zona primeros dos puntos para el jugador español de la selección nacional Esteche 2-10 ataca Esteche juega con John Hernández en el tiro libre un poquito más atrás busca la circulación de Manning Manning contra Rob Hawkins ahí tiene que tirar Chudri tiene la pantalla le sale por detrás el balón al final para subir ahora sí que se decide el balón le hace la corbata el rebote para el colombiano Hawkins balón largo para Leizan es un 2-1 al final tuya mía para Pablo Zarzuela se pasa de frenada pero el rebote le coge Leizan 2 ha sido una asistencia por encima del aro y luego dicen que no se juega por encima del aro aquí ¿verdad? sí, sí pues para que vea la gente que aquí también se juega por encima del aro y se va a los 10 puntos y Lunion 35-25 cuando estamos al borde del descanso tiene que hacer algo el bacete lo intenta esteche lanzamiento cómodo que va al hierro cómodo pero lejano es Leizan el que coge la bola el que progresa ha habido falta y pues también otra falta innecesaria que va a llevar a Demestis a la línea tiro libre muchos nervios en acciones si, esta falta puede que sea porque Gachudri viene de fallar sabe que no está bien que no se está encontrando a gusto y es como un poco una falta de la frustración de no sé para recargar tus pilas de adrenalina pues vamos a ver si podemos escuchar ahora en el los comentarios de algunos banquillos pues parece ser que no ahora si escuchamos a Miguel Vaquero porcentaje van bajando las instrucciones de Vaquero cuando resta 1'16 comentamos nosotros las estadísticas un poquito ahora en este tiempo muerto ha bajado los porcentajes de Albacete pues un poquito más ahora están en 34% 11 de 32 tiros de campo mientras que Ilunion se mantiene ahí en 62% el 17 de 27 y bueno pues eso es uno de los factores de este de los que nos dan las estadísticas porque hay otros factores que no salen y que son fundamentales en el juego dispondrá de dos tiros libres Dani Sties bota con la izquierda toma aire lanzamiento balón al hierro no anoto Dani Sties para ampliar esos 10 puntos para superar la barrera psicológica de los 10 puntos a favor de su conjunto es importante la estadística invisible que es la estadística ha bajado el porcentaje pero cuál es la causa de esa baja de porcentaje cómo han sido mis tiros para bajar este porcentaje y la verdad es que los tiros de Amiab están siendo más forzados ahora de lo que lo eran en el primer momento yo creo que no sé yo pondría a Gachudri con balón en las manos ahora el triple de Hernández pondría a Gachudri con el balón en las manos porque es lo que mejor le ha funcionado a Amiab al principio del partido es la primera amenaza ¿verdad? sí él subiendo el balón ha sido la primera y mejor amenaza que tenían ahora lanza Zarzo de la balón que se pasea por el aro lo recoge Manning 45 segundos juega con John Hernández que se ha puesto un poco más de base ahora aprovecha el pase para Stecher el bloqueo de Lourdes balón para Gach igual la pase ha habido falta pero el pase ya tampoco fue muy muy allá sí el pase no fue muy bueno la segunda personal de Daniel Sticks las valoraciones de Albacete que son todas todas negativas y dispondrá Gachudri de dos tiros libres para cortar distancias cuando restan 34 es que Chudri no ha anotado todavía en este cuarto lleva 12 puntos al final del primer cuarto y en este cuadro en este cuarto todavía no ha anotado y está en 5B13 en tiros de campo le queda un tiro libre en esta segunda acción va a subir y como buena parte de la selección inglesa que la tenemos en esta Copa del Rey tenemos aquí al cuerpo técnico de la selección siguiendo sí de hecho esta mañana está hablando con Hatch y con Steve Kane y bueno pues prácticamente me decían que van a tener que hacerse una segunda residencia aquí en España así es cuando restan 30 segundos 35-26 a 9 puntos el conjunto manchego cuando ataca el unión el trabajo de Danny Sticks como se llevó por delante que fuerte Danny Sticks como se llevó por delante a todos para abrirle el camino de losas amarillas y Hawkins que anotó con suma facilidad ahora es Manning se va al otro lado le intimida el colombiano quedan 4 segundos se la va a quedar va a acabar aquí va a morir aquí este segundo cuarto 37-26 no valía ahí a la acción y nos vamos a descanso con 11 puntos de ventaja que bueno sí que estamos viendo esa diferencia en la pista ¿verdad? Sí sobre todo sensaciones esas sensaciones se ve a Unilunion que está muy seguro de lo que hace está muy seguro sabe a lo que juega cada uno no se sale de su papel y vemos a Miab quizá un poco más anárquico en su juego no siguiendo al pie de la letra las instrucciones de José Artacho José Artacho nos decía que la clave iba a ser la defensa en este partido que podía ser una de las claves y efectivamente está siendo la defensa pero la defensa de Ilunion que es quien les está nubilando totalmente les está acabando las ideas vamos y ya van un poco a la desesperada de hecho Gachudri se ha quedado fuera de partido lo que comentaba antes llevaba 12 puntos al inicio de este cuarto y ahora lleva 13 el tiro libre que ha metido entonces eso es un lastre muy grande para es un lastre muy grande para para el equipo de Albacete pues a pesar de estos 11 puntos las diferencias no son determinantes continuaremos en la segunda parte narrándoles lo que aquí suceda porque la verdad es que queda mucho mucho todavía mucho pescado por vender interno Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Puedo entrarle Martina Redondo también en ese quinteto? No. Este juega con... Baywater le defiende... Esteche... Esteche... que ponga la bola... en movimiento... Haycock... Haycock... a su lado izquierdo... por allá... el británico... balón para... Alejandro... y... 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 Le trabajan, Haiko juega con Esteche Esteche ya muy abiertos, los jugadores manchegos Esteche, Esteche, Esteche No va, rebote para Hawkins El balón para Baywater Intentan cerrarle dos Dejan solo a Alejandro Zarzuela Que gana la línea de fondo, se frena Pone poso el partido, juega con su hermano Este con Baywater Baywater que mira ahora ya desde más allá del 75 Pablo Zarzuela Es un tiro libre para Zarzuela Que vale dos puntos Dos más para el Union 59 más 2, 61, 48 13 arriba Están aprovechando bien Los huecos que Los pocos huecos que está dejando la defensa de Amiap A punto de robar Baywater, lanzamiento, canasta De Haiko Esta vez era más complicado que el anterior Y lo ejecutó perfectamente Sí, ese es un tiro que hace muy bien Después de finta, bote Y ganando la posición Ganando un metrito en la posición Ejecutar el tiro Y lo hace a las mil maravillas 11 puntos para el Union Baywater Despacio, despacio, despacio Y poquito a poco se planta en la zona Con Pablo Zarzuela Ataques más largos por parte de Il Union Jugando con el reloj Lanzamiento de Zarzuela Que va al hierro Hawkins Que la coge Casi, casi por encima del aro Y el balón que se lo da El colegiado a Il Union No lo ven tan claro los manchegos Pero lo cierto es que será Será revuelta quien ponga la bola en movimiento Baywater Zarzuela, Pablo Es Pablo el que mantiene el balón Hawkins dentro de zona Le puntea a John Hernández Hawkins se le salió de dentro Y la bola para Dan Haycock Haycock que mira el reloj Resta 6-19 Haycock que se para en el triple Se mete en el 2 Lanzamiento que no va Es raro ese tiro de Dan a Tabla Que es una de sus especialidades Y lo ha fallado esta vez Pues Haycock falla Se mantiene la diferencia 11 puntos Isbaywater Busca interior Pase maravilloso Malabarístico Sobre el gigante de Ébano Que anota Ron Hawkins Y tiempo muerto Porque Il Union vuelve a los 13 puntos Si, están Siempre colocando a Ronny Hawkins En el lado contrario donde está Lee Manning De hecho Todavía no se ha percatado la defensa De Ami Abdeso Y se está quedando siempre En un mismatch Con John Hernández Con lo cual Las dos últimas la ha superado La anterior se le salió de dentro Pero Pero en esta otra Acertado Vemos ahí A Jonay El entrenador de De Canarias Que va a jugar ahora Le veíamos ahí En la imagen Escuchamos a Vaquero Sus explicaciones ¡Vamos! 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 Pablo Saltano Seis minutos redondos Seis minutos Se paran a uno de estos dos equipos De la gran final Para Ilunion Sería su novena final consecutiva Los manchegos buscan entrar en la cuarta En los últimos cinco años Si contamos este Y lo tienen de momento un poquito más complicado Porque vence 63-50 13 puntos arriba Ilunion Pero Amia Buscará el todo por el todo Esteche con el balón Le sale esa revuelta La bola para Juno Hernández El balón Que lo protege el cucuteño Puede progresar Busca a Dan Jaico Jaico que busca lo interior Muy complicado Muy complicado ahí Muy complicado era ese pase Emergió la mano de Hawkins Hubo falta Y ese balón Habitualmente las pilla Y el bueno de Manning Pero hoy lo tiene mucho más complicado Si Hoy tiene Tiene un hueso duro de roer Y alguien de su tamaño Que le dificulta El recibir esos pases Esto es como cuando Decían de pequeño Me deconoce tu tamaño ¿No? Proberto de edad Pues es parecido Pero vamos O sea Está claro que Que Miguel Vaquero Tenía muy pendiente Lo del de Manning Porque ha sido Entrar el de Manning En la pista Y rápido hizo el cambio De Hawkins Y la verdad es que Está dando un resultado tremendo Además Ahora con la amenaza De Hawkins dentro De Ale Zarzola dentro La defensa de Mía Se está cerrando Y va a tener que cambiar Ya de combinación De De rotación José Atacho Porque esta rotación Ya Ha dejado de ser efectiva Y Lunion La ha superado Entonces tiene que buscar rápido Si no quiere que el partido Se le vaya más allá El tiro de John Hernández Que no es bueno Había notado anteriormente Eba y Water Para coger Los 15 puntos de diferencia Y aquí Se plantan Conexión jerezana Los hermanos De Zarzuela Para que Alejandro Anote Después de haber bloqueado El partido Yo creo que está roto 17 arriba Quedan 4-44 Solo para acabar Es muy complicado Tiene que darse Una hecatombe Por parte de Ilunion Y un milagro Por parte de 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 Amiap Que el milagro Empezaría Anotando en este ataque Si en este ataque No anotan Lo va a tener complicado Lo intentaba Y lo consigue Acrobático Lanzamiento De Manning Muy complicado Pero acertó Se vuelve a Colocar a 15 puntos 67-52 4-26 Y bueno Pues hay los cambios El triple cambio Y ya 4 cambios Vuelve a la rotación De inicio de partido Y es que claro Lo estaba pidiendo El partido A gritos ya Si porque no Además En lugar de recortadiferencias Se habían ampliado Y ahí está El quinteto Con Baywater Que finta el triple Opta por irse Hacia el lado izquierdo El bloqueo De Pablo Zarzuela Sigue buscando La posición Sigue la opción De doblar Le tocaron la bola La recuperó De Jong Balón largo Para Manning Corre el contraataque El británico Hay falta En ataque Bueno Bueno Habrá que ver La repetida Pero yo creo Que ahí El que tiene todas De ganas Es que va la bola Vamos a ver A ver si Lo hemos repetido bien A veces No sé Vamos Hay que estar En la pista Para decidir En una décima De segundo Vamos a ver Si podemos Ver la repetida Yo Todas esas faltas A no ser Que sea muy clara Que invade La trayectoria El atacante Del defensor Yo Pito en defensa Claro Porque el atacante Va mirando Al aroya Está encarando Y ese otro El que le choca De lateral Que tampoco es que Se le ponga adelante En un momento No podemos verla repetida Y estamos ya en acción En la zona contraria Con Bywater Defendido por Manning Que ya lleva cuatro faltas El lanzamiento De Bywater No es bueno Forzado El rebote Que lo palmea Alejandro Zarzuela Que pedía Posesión amarilla Y el colegiado Que dice Que será De los que visten De negro A redondo Deja que la bola Corra Para que no Corra el reloj Ahora es Gasudri Lanzamiento exterior Gasudri Tres El triple Que se le sale Que rebota En tablero y aro Y Hawkins El dueño de la zona Es el que Juega para que Bywater ponga poso Para que busque Acciones largas 3-18 15 arriba Y Lunion En busca De su novena Final consecutiva Hawkins Con la bola Bota con la derecha Puede lanzar Pasar a Bywater Lanzamiento Bywater Dentro Bywater Que se muestra infalible En esos lanzamientos Vuelven los 17 puntos Además tirando liberado Totalmente Gracias al miedo Que infunden Hawkins Y Alejandro Zarzuela Por dentro Las torres Ahora está redondo El trabajo Que está haciendo Muy oscuro Y de Pablo Zarzuela Pero está haciendo Un trabajo tremendo Jugando ahí Entre las líneas De exteriores E interiores Y dando un equilibrio Al ataque de Illunion Pero vamos Un equilibrio total Pues mueve Illunion Bywater Podría tirar de tres Pelota por penetrar A ver a quién se lo da Por detrás Por la espalda Tuya mía Ahí está Bywater Defendido por De Jong Lanzamiento de Bywater Que se le sale Le intimidó De Jong La bola para Gasudri El corte de Caimars Que ha estado un poquito gris Este partido No ha sido el Caimars Que nos tiene acostumbrados Gasudri Dentro A corta diferencias Gasudri 69-54 15 puntos Para Illunion 2-0-3 Lo que resta Para acabar este cuarto Para ver como Illunion Si no pasa nada raro Se mete en la final Debo el balón A Pablo Zarzuela Bywater Bywater Por más allá La línea triple Balón para Hawkins Invierte en el juego Mueven la bola Son cinco segundos Empieza a mirar a deraro Y Pablo Zarzuela Se sacó esa bandeja Es lo que te comentaba Que Pablo está haciendo Una labor tremenda Porque cada vez Que hay apuros De su equipo Aparece Pablo Para ayudar Y resolverlo Y además Bueno pues Pablo iba 16 puntos Nada desdeñables Efectivamente Y parece que no ha hecho nada Eso es Es Hawkins Perdón Es el Número 6 Caimars El que busca lanzamiento A lo largo Para Pablo Zarzuela Bandeja Contraataque Illunion Que está haciendo sangre De un equipo Ya que ha bajado Yo creo los brazos A mí se ve impotente Sí Lo ha intentado todo Pero Le ha Le ha fallado Por ejemplo Kyle Mars Que son alrededor De unos 15 puntos Más o menos Que te puede aportar Por partido Está en dos Martín Arredondo Pues bueno Ha hecho su trabajo Pero Ha estado muchos minutos También fuera de pista La segunda unidad Le dio Un Un Aliento Un canto De esperanza Pero Otra vez Se ha venido abajo De todas formas Es que Illunion Te puede jugar De diferentes maneras O sea Es que tú ves la plantilla De Illunion Y cualquiera de los jugadores Que están en el banco Te da una manera distinta De jugar Un equipo muy completo Muy compensado Baywater Juega con Pablo Zarzuela 37 segundos Zarzuela que vota Zarzuela que no encuentra Quien pasar Y otra por lanzar Convierte Pablo Zarzuela Para colocar El punto 21 A favor De su equipo 75-54 30 segundos Manning Que busca ya el triple A la desesperada Lanzamiento Que coge Hawkins A una rueda Y bueno Pues nos han brindado Realmente un partido Espectacular Ambos equipos Baywater Que deja Que muera el partido Bota Y mira el marcador Se seca el sudor Va con el crono Y ya no van a Se Se felicita al banquillo Madrileño Que bueno Pues también está haciendo Una temporada muy complicada Porque nunca se han visto Tan abajo En la clasificación De liga En la fase regular Si pero bueno En el sistema de liga Que tenemos Te puedes permitir Algún tropiezo Algún despiste Porque luego te lo juegas Todo en un fin de semana O sea Recordemos que ha habido Casos de equipos Recordemos el caso De Alcorcon FDI El año pasado En primera división Ganó todos los partidos En ninguno paso apuros Llegó a la Final Four Y perdió el primer partido Contra Susenac Se quedó fuera de ascenso Entonces En la liga Te puedes permitir Algún error Algún Algún Experimento Alguna prueba Pero Luego Digamos que la liga En la gaseosa Porque luego Donde no puedes fallar Es en la Final Four Pues alcanzó la final De esta 41ª edición De la Copa del Rey Baloncesto en Silla Ruedas Y Lunion Enfrente tuvo un rival El actual campeón De la liga La mía De Albacete Que no pudo Aguantó ahí el ritmo Hasta el tercer cuarto Llegaron a patar En el partido A 41 Y desde entonces Fíjate Desde ese tercer cuarto A 41 13 puntos Solo han notado Y bueno Pues han dado la cara Pero la verdad Es que no han podido Ante un equipo Que se ha mostrado Muy superior Sí Además muy concentrado O sea Y Lunion Ha jugado todo el partido Concentradísimo Sin Sin dar pie Ni Ni tener Demasiados errores Lo cual El mérito de Amiab Es que lo que ha conseguido Lo ha conseguido No por errores del contrario Sino por méritos propios Pues bueno Han jugado ¿Qué te pasa con un equipo En el que Todos son tiradores De fuera Menos Un jugador interior Bueno Martín Arredondo Puede considerarse También interior Si no estás Acertado en el tiro Que es lo que les ha pasado Hoy Han tenido unos porcentajes Muy bajos O sea Han tenido un 34% De porcentaje de acierto Además En tiros muy lejanos En tiros No muy No muy Fáciles Pues con la imagen De Alejandro Zazuela Y de Lunion Clasificado Para la gran final Devolvemos la conexión Estamos en breves momentos Con todos ustedes Con la segunda semifinal Bilbao Villaidea Contra hace Gran Canaria Con el No muy Medio Marcos Hola Venga Chau Mi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.